Bueno, hola, hola, ¿cómo están? A ver cómo me sale esta canción. Yo sé que te acordarás, plenamente estoy segura, verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca el amor puro, todo, todo te entregué, de mi vida a mis adentros, con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimientos. Te acordarás, te acordarás, por esta cruz que no te miento, vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos, y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Yo sé que te acordarás, yo sé que te acordarás. Y así nomás.